¿Verdad que no he hecho nada, Salih? No. Por supuesto que no. Va a ser un malentendido como siempre, ¿verdad? Eso deseo. Pero si no es verdad, ¿por qué huye? Ay, no lo sé. Quizás escuchó que lo están buscando por asesinato y está tratando de probar su inocencia mientras tanto. Ay, que Alá no lo permita. Pero, ¿y si le pasó algo malo? ¿Qué tal que nadie sabe que está lastimado? Nada malo le sucedió. Eso deseo. Ay, Leila no ha regresado de la policía. Dijo que iría a trabajar. ¿Puedes creer que la bruja le llamó para que fuera a la oficina el día de hoy? Me hablé con Leila. Dijo que pasaría la noche con Ezgi. Ella me llamó. Qué extraño que fuera a trabajar con todo esto. Te cuento algo muy interesante que descubrí, Salih. Estaba pensando en la cena que hizo el señor Hazmed, donde invitó a la señora Kandan. Ah, sí, como quieras. Es maldita, pero hermosa, ¿verdad? ¿Por qué estás diciendo eso? Y, además, ¿eso qué importa? Nada, solo trataba de conversar. Yo me pregunto por qué ella y el señor Hazmed no terminaron juntos, hacen buena pareja. Habla sin sentido, mujer. Escucha, si Leila no estuviera cerca de ella, coquetearía con él. Soy mujer, lo noto. Está enamorada del señor Hazmed. La manera en que lo veía esa noche era muy jovia, diría yo. Gracias por los rumores que creas. Bravo. Veo que los rumores son lo más importante en tu vida. Viniste para tranquilizarme, pero solo sabes volverme loco. ¿Estás diciendo que yo te vuelvo loco? ¿Ah? ¿Qué fue lo que dije? Solamente estaba tratando de hablar de otras cosas para calmarte. Pero no entiendo por qué te molestas así. Es que ese hombre es el prometido de mi hija. Ay, pero no. El señor Hazmed solo tiene ojos para tu hermosa hija Leila. Y Candan solo tiene ojos para... Ganan, Ganan. ¡Su nombre no me interesa! Eres increíble, eres increíble, Ayla. Hay problemas mayores, pero tú solo hablas de rumores. ¡Bravo, felicidades! Ni siquiera soportas que mencione su nombre. Aún te preocupa que ella tenga un amante, ¿no es así? ¡Gracias! 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 ¿Eilúl? ¿Aún estás aquí? Creí que estarías ocultándote detrás de tu tío. Dime qué estás haciendo aquí. Alguien debe quedarse con Burak, ¿no es verdad? Qué insoportable eres. ¿No tienes vergüenza? Cuida tus palabras. Por favor, escucha. Creo solo en lo que veo, no en las ridiculeces que escucho. No voy a discutir con Burak solo por tus historias inventadas. Parece que lo que escuchaste no te afectó. Me regañas a mí en lugar de a tu marido. Creo en lo que vi, no en lo que escuché, tonta. No puedo dañar a mi marido solo porque una loca está inventando cosas ridículas y absurdas. Cuando todo se tranquilice, nos la vas a pagar. Recuérdalo. Ey Lul, vámonos. Aprenderás que no pueden derrotarme. Juro que te arrepentirás. Zizek. Zizek. Vamos, cariño, cambia esa actitud, por favor. Así es, Zizek. Sonríe. No te enfades. Verás a tu madre en un rato. Sí, ya sé que mi mamá no me dejará jamás. Está bien. Entonces deja de estar triste. Sonríe, ¿qué eres? Anda, hazlo, mi amor. Por cierto, ¿qué te dijo la tipa esa? Nada importante, tranquila. Zizek. Mira, no hemos revisado en el rancho. Me pregunto qué habrá pasado en estas horas. ¿Quieres que entremos? Hazlo. Eso. Ahí. Mensaje de Sim-G. Dijiste que crees en lo que ves, ¿cierto? Mira la fotografía. Te estaba buscando. Me dijeron que estabas aquí. ¿Y en dónde andabas? Pues aquí estoy. Solo fui al almacén. Al almacén. ¿Y para qué? No sabía qué hacer desde la mañana, así que estuve ahí. Mantuve mi mente ocupada, revisé las cuentas, el inventario. ¿Por qué me estaban buscando? ¿Pasó algo, amigo? Dímelo. No, de hecho, yo quería preguntarte lo mismo, pero creo que tampoco te llamó. Si llamara a alguien, sería a ti. ¿Por qué mi tío haría algo así? Pues no lo sé, pero no te preocupes. ¿Piensas que tenga algo que ver con ese asunto? No, no lo creo. Sería imposible. No tengo idea. Mira, yo sé lo mismo que tú. Disculpa, debo irme. ¿Está bien? Nos vemos, Buranka. Que tengas suerte. Ya veremos, Zenguín. Burak. ¿Dónde estabas? Te he estado buscando. Estaba en el almacén. Me la pasé revisando el inventario, Albert. ¿De verdad? Sí, es raro, pero necesitaba poner mi mente a trabajar, si no, me estaría volviendo loco. Tienes razón. Entiendo lo que estás diciendo. Elul fue y te buscó, pero no te encontró. Por eso la mandé a casa, para que yo pudiera hablar contigo. ¿Y eso? Las cosas serán más caóticas. Quizás no regresaré a casa hasta que tu tío lo haga. Como ya sabes, Zizek necesita que la cuiden mucho ahora. Mi hermana no está bien. Mercán es muy joven, así que Elul debe cuidar a Zizek por un tiempo. De acuerdo, entiendo. Si ella tiene que irse, entonces lo hará. No tengo ningún problema en ir a verla a la casa. Si ves a un hombre en la puerta, no te sorprendas. ¿Qué dices? El conflicto con Berna aún no ha terminado, Burán. No quiero que vaya a ver a Zizek cuando ella quiera. Puede meterle ideas y yo solo... quiero proteger a mi pequeña hija. Sí, comprendo. Gracias por hacerlo. Si tienes noticias sobre tu tío, por favor avísame, Burán. También si te enteras de algo, avísame, ¿de acuerdo? Claro que sí. Que tengas un buen día. Igualmente, Burán. Gracias por ver el video. ¡Ajítalo! 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 ¡Hazlo igual que yo! ¿Escuchas este sonido? ¡Ajítalo! ¡Ajítalo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Qué niño tan inteligente! ¡Ajítalo! 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 Cochina Canan! ¡Lo siento señora Nesige! ¡Lo pensé y tomé una decisión! ¡Si tomo esa decisión habrá una consecuencia! ¿Verdad? Llamar. La persona a la que usted llamó no se encuentra disponible, por favor llame más tarde, deje tu mensaje. Murat, te enviaré un número de teléfono y quiero que investigues de quién es, por favor. Está bien. Tía, es suficiente. Ya vimos demasiados noticieros y ninguno habla del tema. No, eso no es cierto. No entiendo por qué los medios no dan tiempo para este tipo de noticias. El gran Hasmed es buscado por asesinato. Tal vez no lo saben ellos aún, tía. Lo que no logro entender es por qué tenemos seguridad. ¿Y qué es lo que no entiendes, cariño? Somos mujeres hermosas, ¿por qué no tendríamos seguridad? No puedo creer que sigas haciendo bromas en esta situación. Ay, qué aburrida, Merkan. Escucha, apenas logro mantener mi mente cuerda, así que sugiero que hagas lo mismo. No cargues con toda la responsabilidad. Te estresas mucho a tu edad, así que ya basta. Está bien. Eilul, ¿qué sucede? ¿Viste a Burak o algo así, hija? Creo que debería haberlo visto. Voltea a verme. ¿Algo pasó? ¿Estás escondiéndote? ¿No quieres que sepamos? No pasa nada. Tienes que decirme todo. Ah, bienvenido, Burak. Buenas noches. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Hay novedades? Desafortunadamente no. Todavía nada. Estamos tratando de encontrar algo en el teléfono. O en la televisión, pero... Eilul. Merkan, ¿qué tal si vamos con Zizek? Pero está dormida. Merkan, anda, vamos a ver a Zizek. Anda. Vamos. Vamos. Así que insististe y te fuiste de la casa. Zizek me necesita mucho Burak. Muy bien, ya había aceptado esa excusa. Te di permiso. Para una noche. El día de mañana vendré por ti. Mírame bien. No les dije por qué estoy avergonzada. No hagas que grite. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? ¿Quién piensas que eres? ¿Elul bromeas? ¿Vas a seguir con eso? Como si no tuviéramos otros problemas. No puedo creer la facilidad con la que mientes. ¿Pues acaso no tienes dignidad? No. Mira. Explícame esto. La evolución de la señora Kanan nunca termina, Karina. Es como si la mejoraran cada día. No puedo creerlo. Pareciera que se está convirtiendo en una mejor persona. Desearía que este fuera nuestro único pariente. Sería increíble que Jasmed también cambiara. Sería más fácil, ¿verdad? Sí. Aquí tienes, Karina. Toma esto y juega. Mamá tiene que hacer una llamada. ¿Amor? Albert, me dejaste preocupada. No llamaste. No lo hice porque no tengo buenas noticias. ¿Y cómo estás? Espero que todo esté bien. Es extraño, aunque estoy bien. Solo tuvimos un asunto con un cobertor, pero eso es todo. Todo está muy bien. ¿Un cobertor? No es importante. Mira, te lo diré cuando te vea. Bueno, de hecho, voy a decirte algo. Fui al sanitario y cuando salí, sé que es difícil de creer, pero vi a la señora Kanan en el suelo jugando con ruzgar. Estaba feliz y sonreía como nunca. Mira, bueno, mira, tal vez tú no entiendas esto, aunque una vez que conozcas nuestro pasado, lo comprenderás. Disfruta mientras las cosas permanezcan de esa forma. Sé que Alá la envió por alguna razón. No me preocupa que estés en esa casa. Si estuvieras en otro sitio, no podrías seguir adelante. Lo sé perfectamente. Corremos peligro en dondequiera que estemos, cariño. No lo soporto. Leila, ¿no habíamos quedado en algo? Olvídate de las preocupaciones cuando cuelgues. Piensa en todos tus sueños por cumplir. Piensa en nosotros. Piensa en eso cuando te estés quedando dormida con ruzgar a tu lado. Duerme tranquila. No te preocupes. Pronto llegarán esos días. Perfecto. Entonces piensa en mi amor. Nunca puedo pensar en otra persona, Leila. Buenas noches, mi amor. Te amo mucho, Albert. Yo te amo más. ¿En dónde estás, maldita sea? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Jazmet? Así es, cariño. Trataba de darte una vida de ensueño, pero veo que soy una pesadilla de la que querías despertar. ¿Cómo pudiste entrar aquí? ¿En serio me vas a preguntar eso? Anda, deprisa. Ahora, nos vamos. ¡Shh! Quédate aquí, ¿de acuerdo? Olvida traer el agua. Espera aquí, espera. ¡Vamos! 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 Pues no. ¡Gracias! Ven. Anda, ven acá. No, no, no te vayas. Ven, ven. Ven, ven acá. Estoy durmiendo bajo el mismo techo con mi hija y Rusgar. Cualquier cosa puede pasar si esto sucedió. Una vez que esto termine, le diré toda la verdad. Creo que ya se durmió. Esperemos hasta estar seguros. Luego nos iremos. Nunca me iré contigo, Hazmed. Claro que lo harás. Vendrás conmigo. Incluso aunque despiertes a Canaan. Por favor, deja que Rusgar se quede. Por favor. Levántate y prepara tus pertenencias. No hagas ni un sonido, Leila. Guarda silencio. Igual que cuando... Me engañaste, desgraciada. Hazmed. Mira. Después, Leila. Después. Anda, alístate. Deprisa. Andando. Agustin. Siguiente. No. No. Espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vamos, Jazmé? A donde podamos estar solos. ¿Y cómo supiste que estaba en casa de Kanan? Creo que ya sabes de lo que soy capaz, Leila. Aunque sé que lo merezco. Jazmé, mira. Trata de dormirse. El camino será largo. No tengo sueño. Podemos hablar, Jazmé. Hablaremos, Leila. Cuando llegue el momento de hacerlo, lo haremos. Conversaremos cuando yo quiera. Solo sé paciente. Resiste, Leila. Hazlo de la misma manera que cuando estabas conmigo. Dame tu teléfono. También el otro. No he escuchado ninguna conversación aún. Asumo que tienes otro. Dámelo. Despierta, Simjé. ¡Simjé! ¡Arriba! ¡Despierta! Burak. ¿Qué piensas que haces, estúpida? ¿Tienes un respaldo de ese video? ¿Y eso qué importa? ¿Buscas problemas, idiota? No merezco que me maltrates. Ay, pobre mujer. Mira, no juegues a la víctima conmigo. Mereces que te echemos de esta casa, pero agradece que tu familia esté aquí. Cuando te despiertes mañana, iremos por Elul y le dirás toda la verdad. Y punto final. Le dije toda la verdad, Burak. Mírame bien. Por ahora ya estoy muy enfadado. Así que ya no lo empeores más. No te estoy mintiendo para nada. Burak. Mira, solo yo te amo, amor mío. Perfecto. Está bien. Comentémosle esto a toda tu familia. ¿Qué opinas? Vamos, ¿qué piensas de eso? Veamos qué opinan al respecto. Estaba ebrio. Y tú fuiste muy astuta al tomarte una fotografía con un hombre dormido. ¿Crees que no te preguntarán qué era lo que hacías en la cama de un hombre casado y ebrio? Anda, diles. Les diré cómo te estás comportando. Entonces, vamos a decirles. ¿Qué te parece si se los decimos juntos? ¿Qué te pasa? ¿Acaso te sorprende que ya no te tenga miedo? Mi padre te mataría, Burak. Está bien que me mate, entonces. Deja que tu padre me asesine. Y entonces a él lo matará mi tío. Esto se convertirá en una guerra sangrienta, ¿no lo crees? Está bien, hagámoslo. Pero solo detente y piensa, Simje. ¿Quién crees que vencerá, eh? ¿Mi familia o la tuya? ¿Quieres que corra la sangre? Entiende que ya no tengo miedo. No eres ese tipo de hombre. ¿No lo harías? Pruébame. Y hoy más que nunca quiero hacerlo. Ya es una necesidad. Escúchame, si arruinas mi vida, juro que me encargaré de hundirte en el infierno, Simje. No soy tu presa. Un día te vas a arrepentir de lo que has hecho. Me arrepiento de este momento, de que tengamos esta conversación. Me avergüenza tener que amenazarte. Pero tú lo has querido de esa manera. Me has forzado, Simje. Y si se necesita, haré que empeore aún más. ¿Acaso sabes qué es lo que pasará? No solo tú. Me encargaré de que cada familiar tuyo muera. ¿Me entendiste? Así que mejor decide ya. ¿Quieres terminar así? ¿Eso quieres? ¿Quieres que le digamos a tu familia, Simje? ¿O quieres que le digamos a Ilul? ¡Decídelo! Está bien. ¿Disculpa? Que está bien. Muy bien hecho. ¿No vas a entrar? Ya me conoces, Leila. No tienes por qué temerme. Tengo miedo, precisamente por eso. Leila, creo que tus temores son imaginarios. Tranquilo, mi amor. ¿Estás pensando cargarlo toda la noche? Anda, cariño, vamos a dormir. Ay, mira qué tenemos aquí. Aquí descansamos. ¿Y entonces qué me vas a decir? Solo hablaremos cuando yo lo pida, Leila. Hazmed, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué tortura es esta? Dímelo. Si tratas de escapar de alguna manera, quiero que sepas algo importante. Habrá dos pares de ojos vigilándote. El edificio más cercano está a 22 kilómetros. El camino más cercano está a 10 kilómetros. Y además es época invernal. Cuando oscurece, los animales salvajes salen a cazar. ¿Qué es lo que me harás? Mañana sabrás. Te recomiendo que duermas. Debes descansar, Leila. Será muy difícil mañana. Debes descansar, Leila. ¡Gracias! ¡Qué hermosa eres! ¿Rusgar? ¿Qué es lo que hiciste? Tranquila, no me hizo nada. Qué niño tan sucio. Permíteme limpiarte. Leyla, en verdad, no hay problema. No es nada. Permíteme, ¿sí? Te daré una oportunidad. Un nuevo comienzo, Leyla. Buenos días, Leyla. A rusgar le preparo su huevo cocido o revuelto, Leyla. No. Está dormido. ¿Podemos hablar de una vez? Dime algo, Jasmit Por favor, ya es suficiente Dime qué intentas hacerme Ven enjuagarte el rostro Te ayudará Con cuidado, niña El niño está dormido aún Disculpe, señora Ellos han tenido unos días muy complicados Deben relajarse Permíteles dormir bien No los despiertes aún Ah, por cierto ¿Puedes sacar un vaso de leche y tres huevos del refrigerador? Quiero hacer una tarta Si me permite, yo la haré ¿Qué clase de tarta quieres? No, la voy a hornear yo misma También quiero mantequilla Esto es insólito Piensa meterse a la cocina ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Mira, Berna Después de todo, vine a este sitio Tu abogado está de acuerdo Dice que no llevemos esto a la corte por tranquilidad Acordemos algo y terminemos con esto Estás desperdiciando tu tiempo Porque no voy a darte la custodia de mi hija, Alper Estoy seguro que mi colega se lo informó Pero aunque usted no haya cometido ninguna ofensa Usted no tiene trabajo y no puede proveer a la niña Ni siquiera tienes casa, Berna ¿En dónde la vas a criar? ¿En casa de tus amigas? Nunca trabajé porque tú lo impediste ¿Recuerdas que querías que me quedara para criar a Zizek? Soy tu pretexto para todo Dije que no trabajaras, así que no lo hiciste Como no te presté atención, tú me engañaste No soy el responsable de tus equivocaciones, ¿me comprendes? Usted no lo es, señora Calma ¿Pero acaso no lo acordamos? ¿No me quedé en casa para cuidar a Zizek Porque tú trabajabas muchas horas y no podías verla? ¿Acaso no abandoné mi profesión? Creo que el trabajo que he hecho es igual de importante que el tuyo Mi derecho también es vivir en esa casa ¿Y por qué no dice nada, abogado? No podemos entablar una discusión Lo que dicen es cierto, señora Berna No me interesa lo que digan Voy a pelear para quedarme con mi hija Aunque no lo quieran, voy a luchar hasta el final Escucha, solo lastimarás a Zizek, Berna ¿Por qué no lo ves? Si esto continúa, Zizek se sentirá peor No está bien, por alá, no eres estable, Berna No puedes crear a una niña, entiéndelo ya Y todo es por tu culpa Mi única cura es mi hija No puedes castigar a una madre con su hija, Alper Las leyes no lo van a permitir Entiende que no estoy castigando a nadie Especialmente nunca lastimaría a mi hija con mis problemas No te ofendas, no te ofendas, pero cuando actúas así Sé que no deberías cuidarla Sé responsable por primera vez, Berna Tienes que sufrir las consecuencias de tus actos Por esta vez piensa en el futuro, Berna Es claro que no vamos a llegar a ningún lado Esta entrevista no sirvió para nada Te veré en la corte C.G. Oficina de abogados ¿Qué tal, señora Berna? Discúlpeme, ¿quién es? Soy el abogado del señor Hazmed, me llamo Serkan Mucho gusto Tengo cosas que decirle, pero deberíamos hablar en privado ¿Podemos hablar, señora Berna? No se ofenda, señor Serkan, pero hoy no es un buen día ¿Podemos hacerlo después? Señora, su día podría mejorar si usted me escuchara Deje mi auto estacionado ya Está bien, vamos Escuche, abogado, por favor, tiene que hacer que Berna Entre en razón Dos días a la semana es un buen trato, usted lo sabe bien Si me presiona, obtendré una orden de restricción Estoy seguro que no será complicado Después del secuestro, no podrá vencerme Señor Alper, no decida precipitadamente Siempre es difícil mediar los tratos en los divorcios Volveré a conversar con mi cliente Bien ¿Y cuáles son las buenas noticias? Eh, el señor Hazmed quiere darle un obsequio de agradecimiento Por su valiosa información, señora No entiendo de qué está usted hablando Eh, la casa del señor Alper es propiedad del señor Hazmed Y quiere dársela a usted y a su hija Perdone, ¿nuestra casa? Ajá Es decir, ¿la casa de Alper es propiedad del señor Hazmed? Le explico, ah, el señor Alper tenía problemas financieros Cuando usted estaba en coma, entonces puso la casa en venta Y fue así que uno de mis colegas en la firma Compró la propiedad para el señor Hazmed Por medio de un poder notarial El señor Alper no sabe nada de esto Jamás me dijo que vendió la casa Espere un momento ¿Es decir que el obsequio es que me dará la casa Sin que le dé un solo centavo? ¿La casa va a ser mía? Sí, a eso le llamamos un obsequio Ahora mismo, eh, tengo los papeles listos Lo único que tiene que hacer es firmarlos Y si quiere, la casa será suya, señora Si quiero, abogado Si quiero, señor Sedat Me está obsequiando una fortuna Soy Serkan, señora De verdad no sabe cuánto le agradezco, señor Serkan Le juro por Alá que esto es un milagro No puedo creerlo Ay, no puedo creerlo, bendito Alá, no Esto es genial No puedo creerlo por elle No no地 no veo Noticias Alperom Mira y Lesslie Más deädaje Mira y Lesslie Adiós Sé Te Escucha, Hazmed, ¿hablaremos o no? Primero te escucharé Dime, Leila ¿Qué fue lo que hice para que me lastimaras así? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Recuerdas lo que le hiciste a Gurkhan? Gurkhan no tiene nada que ver Justo el día de nuestra boda Cuando los invitados nos esperaban Le dabas una golpiza a Gurkhan Y después ordenaste que lo mataran Yo misma lo escuché, Hazmed Tú supiste que yo lo escuché Y decidiste no matarlo Solo Allah sabe lo que le hiciste a partir de ese momento Solo hice lo que ese desgraciado se merecía ¿A merecerse? Solo retrasabas su muerte, lo sé Jugaste con él como un gato con su presa No sé por qué hablas de merecimiento Eso no es justo Tenía una esposa Tenía un hijo ¿De qué hablas? Este es el mundo real Tienes que ser el cazador o te cazarán No conociste a Gurkhan Ninguna explicación justifica su muerte Confié en ese miserable Dijo que estaba enfermo Lo mandé a América Gasté una fortuna Y él abrió un negocio con mi dinero No puedes dispararle a nadie Sin un arma El primero en disparar fue Gurkhan Pero Gurkhan no es nuestro problema ¿Qué te hice, Leila? Yo siempre te entregué mi amor Te amé Amé a ruzgar a tu familia y los protegí ¿Qué fue lo que hice mal? Ya no grites Ruzgar podría despertar Por favor, baja la voz No lo utilices como tu tabla de salvación Nunca en mi vida he lastimado a un inocente Jamás lo haré Si te parezco tan malo ¿Cómo te atreviste a lastimarme? También yo fui inocente de joven ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Te has preguntado por qué soy quien soy? ¿Y por qué tengo esos negocios? ¿Te has preguntado por qué si amo tanto a ruzgar? ¿Puedo ser un hombre tan desalmado, Leila? Tengo mucho miedo, Hasmet Sé que son parte de la gente La luz y la oscuridad Pero lo que sientes Hace de los otros prisioneros Y los destruye Lo que sientes te enferma ¿De verdad? Hambre es lo único que siento Solamente tengo hambre de cariño Pensé que entraría en tu vida Que la iba a complementar Y tú me complementarías a mí, Leila Abrí mi corazón por primera vez en la vida ¿Tienes al menos una pequeña idea De todo lo que hice por ti? Trataba de construir una nueva vida para ti Y ruzgar Y tú me traicionaste con un supuesto amigo ¿No crees que lo que hiciste fue incorrecto? Cuando hablábamos de Berna y Albert ¿Recuerdas lo que te decía? Al entregar el corazón a quien amas Puedes traicionar a un amigo Mientras yo oraba para que nadie sufriera ese dolor Tú me apuñalabas por la espalda Entonces dime, Leila ¿Alguien se merece esto? CG, oficina de abogados No se preocupe, señor Nosotros ganaremos este caso Le agradezco, abogado Muchas gracias Que tenga buen día Igualmente El número que usted marcó se encuentra apagado Favor de llamar más tarde Leila Llamar número adicional de Leila El número que usted marcó se encuentra apagado ¿Seguirá dormida? Por lo que más quieras Di algo, Leila Poner a alguien en prisión y que viva tu vida O poner a alguien en su tumba ¿No es igual? Ese será el precio que tendrás que pagar Mira, si estoy desilusionada es solo por tu causa ¿A quién le di el sí? ¿Quién me impresionó? Un hombre maravilloso Y compasivo Un hombre que solo pensaba en ayudar a los demás Pero descubrí que era un maldito asesino Entonces fue el final ¿Sabes cómo me sentía, Jasmed? ¿Por qué no me dijiste nada? Lo hice, Jasmed Te pregunté Pero me mentiste Si me hubieras dejado, te habría dicho todo, Leila Todo ¿Cómo fue que terminé en ese negocio? ¿Por qué llevaba ese tipo de vida? ¿Cómo mi frío corazón Comenzó a derretirse contigo? Te habría dicho cómo empezaba a cambiar por ti Tú y yo sabemos que eso es mentira ¿Cómo sabes lo que es mentira o no, Leila? Vi la manera en que Alper estaba sufriendo Hasta compartí su dolor Lo apoyé siempre Y lo consideré un hermano Si las malas acciones tienen consecuencias ¿Por qué las buenas no? ¿Hubieras hablado conmigo? ¿O soy muy malo? ¿Por qué no me muestras? ¿Cómo se comportan los buenos? Quería irme Quería dejarte Y no me dejaste, Jasmed Pensé que querías irte por algo que había hecho Traté de cambiar De compensarte De ser diferente Jamás pensé Que dormirías con un hombre Que estaba trabajando para mí Por favor, observa ¿Qué es esto? Este es el momento que esperaba para hablar Parece que Alper salió tarde de su casa Uno de mis hombres lo está siguiendo, Leila Si se lo pido Puede acabar con tu amante de inmediato No, por favor Esto no es ninguna broma Jasmed Aquel día fui yo quien se subió a su auto Fui yo quien se metió en su vida Fui yo quien se la descompuso Lo que quieras hacerle Házmelo a mí Si quieres matar a alguien Mátame a mí Házmelo a mí Jolip Mátame 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 Ah, vaya, te ves hermosa, Ilul. Creí que todavía no te vestías y que bajarías en pijama. ¿Y si Burak llega? Descuida, no llegará a esta hora de la mañana. Ay, por favor, como si Burak fuera lo único que nos importara. Tenemos muchas cosas de qué preocuparnos y tú lo sabes perfectamente bien. Burak es nuestra salvación. Escúchame, ¿hay algo que no me hayas dicho, Merkan? ¿Ah? ¿Burak se molestó? ¿Está enfadado contigo? Dime la verdad. Si está enfadado, tú debes ser paciente. Olvida las estupideces que hizo tu tío. Alá, tía, dijiste que me prepararías crepas. Anda. Ay, perdón, lo olvidé. Ay, Alá, será mejor si preparamos algo diferente. Voy a abrir, tía. ¿Qué están haciendo en mi casa? Vinimos a hablar contigo. Ah, Burak, bienvenido a casa. ¿Por qué no pasa? No se queden ahí. Vamos, entra. ¿Cómo estás, cariño? Bien, gracias. Hola, pasa por favor. Sabes, justo hablábamos de ti. Y mira, llegaste. ¿Me traes noticias? Desafortunadamente, no. Ah. Y, sin embargo, se quedarán a desayunar, ¿verdad? Mira, Susan, no estoy de ánimo. Ay, nosotras tampoco. Pero hay que alimentarse, es una necesidad. Eso es cierto. Si me disculpa, necesitamos conversar con Ilul. Lo siento, es algo personal. Ah, 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 Mergan, tú y yo vamos a la cocina. Ustedes vayan a desayunar. Volvemos enseguida, no nos tardaremos. ¿Qué haces de esa mujer aquí? Pues no lo sé. Vale, lo averiguaré. Tía, no vayas, por favor. ¿Qué quieres? ¿Qué escuchaste? Me encanta, déjame ir. Si trata de algo privado, no vayas. No me importa si es privado, no. Díjame, no vayas, por favor. Si no dije nada, fue por mi tía. ¿Me podrías explicar qué está haciendo ella en mi casa? Enseguida te lo explicará. Vamos, Inge. Esa noche yo solo lo ayudé a ella. Disculpa, Inge. Él estaba ebrio. Bastante ebrio. Así era como estaba. Me arrojó un poco de agua. Y entonces después quiso ayudarme. ¿Y las fotografías fueron de cuando te ayudó? Tal vez me dormí cuando me cambiaba de ropa. Estabas dormido, Burak, dime. ¿Mientras dormía lo fotografiaste? Dime qué clase de persona es capaz de hacer algo así. Quería salvarlo de ti, entiéndelo. Lo único que hice fue ayudarlo. Pero veo que está ciego y sordo. No estés gritando aquí, Inge. Parece que solo quieres ser infeliz, Burak. Te vas a lamentar, lo juro. Te prometo que vas a lamentar, lo desgraciado. Ya puedes irte, Largo. Ay, ¿qué habrá ocurrido? No, eso no nos importa. ¿Qué dices, Merkan? ¿Acaba de salir llorando y dices que no nos importa? Yo me muero de la curiosidad y a ti no te importa, Merkan. A veces pareces una persona mayor que ha visto todo en este mundo, como si tuviera 100 años. Ay, tía. Si Lul quisiera, ya nos habría dicho. Así que no, no se importa. Qué aburrida eres, Merkan. No tienes el gen de la curiosidad para nada. Me muero por entretenerme en algo y tú tienes cero interés en hacerlo. Me voy. Tía, ¿dónde vas? Ven acá, tía. Espérame. Cállate. ¿Cómo la convenciste para que me dijera eso? Escuchó a su conciencia. Le dije que hablaría con su padre. Que no había nada que temer. Ella se asustó y prefirió decir la verdad, es todo. No sé por qué sigue sudando. Burak, por favor, ¿me darías un poco de tiempo? Está bien, pero regresa a casa, ¿quieres? ¿Qué te molesta tanto de que esté aquí, Burak? Ahora mi tío me necesita. Pues yo también te necesito. Solo una cosa. ¿Por qué nos casamos, Eilul? ¿Podrías dejar a un lado tus caprichos? No es momento para esto. Anda. No es un capricho. Si vieras una fotografía como esas, me pregunto cómo actuarías de la... ¡Son falsas! Es un truco, Eilul, un truco. La traje aquí para que confesara. ¿Qué más quieres de mí? ¿Piensas que esto es normal? Y que mi reacción es equivocada, ¿verdad? Parece que desde que escapó tu tío hablo con un hombre muy diferente. Dime por qué actúas de esta manera. Mira, ya que hablas de mi tío, es inocente, Eilul. Te comportaste así antes y ¿qué fue lo que pasó? Bien, asumamos por un momento que tienes razón y mi tío es culpable. ¿Qué sucederá? ¿Me vas a dejar? ¿O me castigarás por sus actos? Estaba confundida y solo quería estar con mi familia. ¿Por qué te molesta, Burak? Ahora tu familia soy yo. Debo ser tu prioridad. Eilul, ¿qué no tienes idea de lo que estoy pasando? ¿No te importa? Burak, entiende que creí que me engañabas con otra mujer. Y yo te estoy diciendo que no te engañé. No lo hice. Eilul, no estoy bien. ¿Comprendes? No me encuentro bien. Y ya no tengo paciencia ni tolerancia. Si sigues jugando al gato y al ratón, todo terminará mal para ambos. Te lo advierto. Hoy, después de la escuela, regresarás a casa. Punto. Vas a volver y ya. Por el aquí ya no entiendo lo que está pasando. Cállate. Te digo que te calles. ¿Un té? Venía a preguntarle si querían que les preparara un té. No, muchas gracias. ¿Podría pasar a su sanitario? Por supuesto, pero no al de aquí. Mejor sube, Burak, ¿sí? Con permiso. Se está dando cuenta. Ay, tía. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor vuelve. Olvídate de tu tío. No molestes a tu esposo. Regresa con él. Lo que no estoy entendiendo es por qué estaba molesto. No fue a prisión. Si hubiera querido, se habría podido quedar con nosotras. No te pongas a analizar su personalidad, Merkan. Te estoy diciendo que estaba enfadado, pero tú solo hablas de lo que lees en los libros. Veo el mundo como es gracias a los libros, tía. Así no necesito proyectar el mismo círculo vicioso en otros. Ay, ya tuve suficiente de tus sermones. Subamos a desayunar en paz. Todo esto me ha alterado mucho y me ha dado hambre, así que andando. ¿Qué esperan a comer? Al menos dime qué te digo. Basta, por favor. Déjenme hablar a escondidas. Vámonos. Ay, esa mujer escucha todo, todo. Lo abras yo me encargo. Listo. Vaya señora, toda la casa huele a naranja. Verás que el olor los despertará. Ya casi son nueve treinta. ¿Estará bien si los despierto? Sí, será lo mejor. Deja que se enfríe y lo desmoldas. Parece que esa chica le lanzó un hechizo a la señora. ¿Leila? ¿Leila? ¿Leila querida, sigues dormida? Disculpa, voy a entrar. ¿Leila? 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 Incluso mientras trato de salvar mi vida, pienso en ruzgar. Pero parece que quieres alejarme de él por culpa de Alper. Te lo suplico, Hasmet. Si alguna vez me amaste, no lo hagas. Leila, no vuelvas a suplicarme en su nombre. Haré lo que quieras, Hasmet. Lo prometo. Haré lo que me pidas. Creo que aún no comprendes. He tratado de explicarte, pero parece que no me escuchas. No quieres escuchar cuánto es que te amo. Leila, entre más suplicas por su vida, más me lastimas. No te estoy suplicando por su vida. Lo hago por su familia, por su hija. ¿Serás capaz de permitir su sufrimiento solo por mi, Hasmet? Habla para que lo empeores. Pero hay una opción, Leila. Vamos, ponte ese teléfono. El número que usted marcó se encuentra apagado. Dígela. ¿Qué tal? Supongo que no dormiste nada. ¿Dormir? ¿Qué es eso? Tuve demasiadas pesadillas. Me siento 10 años más vieja. Entiendo. Quisiera hacer algo por ti, Esgui. Esgui, ¿sabes algo de Leila? ¿Has hablado con ella? No, no lo he hecho. He tratado de localizarla, pero sus teléfonos están apagados. Primero pensé que estaría dormida, pero ahora ya estoy preocupado. No creo que esté dormida tan tarde en casa de Kanan. No lo creo. Déjame llamarla. Si no contesta, le llamaré a Kanan. Está bien. Oye, ¿hay noticias de Berna? Las hay, pero no son buenas. Quiere pelear hasta el final. Iniciará una guerra y la tendrá. Yo también voy a pelear. Vaya, es Kanan. Anda. Dígame, señor Kanan. ¿Albert, Leila está en el restaurante? No, no está con usted. No, no está. Y tampoco está a ruzgar. La llamé, pero no me contesta. ¿Qué me trata de decir? ¿Hasta ahora nota que no están en casa? Creí que querían dormir un poco más. No quise despertarlos. ¿Cómo iba a pensar que algo así sucedería? ¿Piensa que alguien entró por la fuerza? No, no hay señales de eso. ¿Y seguridad? Ya hablé con ellos. Dicen que salieron muy temprano. ¿A qué hora? Siete de la mañana. Leila no está con Kanan. Es imposible lo que me está diciendo. Leila jamás marcharía con su hijo sin comentarle a nadie. Lo sé bien, lo sé, pero... ¿Qué puso a haber pasado? No me asustes, Alper. Yo voy a investigar. No se preocupe por nada. Está bien. No olvides llamarme. ¿Qué te dijo? Leila se marchó. ¿Así nada más? ¿Qué sucedió con la seguridad? ¿La vieron salir, Alper? ¿Acaso Hasmet fue a verla? ¿En qué clase de lugar vive que pasa esto? Ahora mismo hablaré con Nihaz. Yo voy contigo. Rayos. Aquí estoy, Alper. ¿Burat? Saldré. Solo quería decirte que voy a estar con Engin. Díganme si hay noticias sobre mi tío. Por favor, si saben algo, díganmelo. Estoy muy preocupado. No hay. Por desgracia, aún no. ¿Qué está ocurriendo aquí? Se ven muy nerviosos. Escucha, Alper busca un abogado para su divorcio. La situación con Verna se complicó. Parece increíble. ¿No te parece, Burat? Y eso me preocupa. Vaya, lo lamento. No se preocupen. Yo me quedaré aquí con Esgui. Nosotros nos encargaremos del restaurante, ¿verdad? Claro que sí. Les agradezco. Nos vemos. Estaré en el bar. Y yo en la cocina. Ya no lo pienses mucho, Leila. No puedo. Dijiste que harías lo que fuera. Querías una solución. Y ya te la ofrecí. Tiene que haber otra solución, Jasmed. Me parece que no, Leila. Es la única forma para que Alper viva. Debe agradecerle a Alá que encontró el cuerpo. Eso fue su seguro de vida. De lo contrario, ya estaría muerto. Pero es muy despiadado. Para mí es lo justo. Esa es su única oportunidad. Esa es su única oportunidad. ¿Qué te dijo esa mujer, Ilul? Que me había mentido, Merkan. Que mientras él dormía, lo fotografió. ¿En serio? No puedo creerlo. Ay, eso solo pasa en las películas. Bueno, eso solo demuestra algo. Que no tiene ninguna moral. Te dije que no era una buena mujer, hermana. Pues no lo sé. Estoy muy confundida. De ella se puede esperar cualquier cosa. No entiendo por qué me lo confesó. Si lo que quería era separarnos, ¿qué no pensó que yo se lo diría a Burak? ¿Eh? ¿Para qué arrepentirse si era su objetivo? Burak ahora ha estado actuando muy extrañamente. Se ha convertido en un hombre muy celoso. Ni siquiera puedo reconocerlo. Sus ojos solo reflejan odio. Yo abriré. ¿Dónde está Zizek? ¿En su habitación? ¿Qué haces en mi casa? Berna, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué te dijo Alper? Estás aquí para causarnos más problemas, Berna. No puedes venir a esta casa cuando quieras. Por supuesto que sí. Esta es mi casa y vendré cuando quiera. Así que a nadie necesito pedirle permiso. Creo que está demente. No sé por qué creo que perdiste la razón. ¿Por qué no vas a un psiquiatra? ¿Qué te parece el mismo doctor que me recomendaste a mí, Berna? Título de propiedad. Quiero que le digas a Alper que se vaya de mi casa cuanto antes. No le haré lo mismo que me hizo a mí frente a mi hija, pero tomaré acciones legales. Levantaré una denuncia. Tal vez solicite seis meses, pero me negaré. Qué pena. Pero me negaré. Con permiso. Voy a ver a mi hija. Seguridad no vio a nadie. Y Leila salió a las siete de la mañana. Tal vez la amenazó o algo así. Él pudo haber sobornado a seguridad. ¿Y tienen videos? No. Han habido descargas eléctricas. Y las cámaras no funcionaban. Sí, pero Leila lleva desaparecida cuatro horas. Por ahora no podemos hacer nada. Tal vez su teléfono se quedó sin batería y salió por su propia voluntad. Por supuesto que no. Mire, Leila se encontraba en su casa anoche. Seguramente recargó su teléfono, la conozco. Y no se marcharía sin decirme nada. Tú sabes que ya debía haberme llamado. Tal vez se encuentre en peligro. No hará nada. ¿Y si la matan? Alper, cálmate. Hazmed no la mataría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Permanecer inmóviles en Gin? Discúlpenme, pero solo levantaré una alerta de búsqueda si sigue desaparecida esta noche. Discúlpenos. Si saben algo, por favor avísenme. Claro. Con permiso. Alper. Hazmed. Sé que fue él quien la encontró. Aún si así fuera, no sabemos sus intenciones. Debemos regresar al restaurante. Por ahora es lo mejor. Se llevó a Leila. ¿Qué esperamos? Bueno, no esperemos. Anda, te acompaño. Pero... ¿A dónde iremos? Enín. ¿Por qué tengo tantos problemas, amigo? Siento que todos están en mi contra. Estoy volviéndome loco. Alper, cálmate. Ruzgar se encuentra con ella. Y Hazmed lo quiere mucho. Y si aún no lo sabe... Lo sabe. Estoy seguro que él lo sabe. El problema es ese, Enkin. Entonces no nos quedará más que esperar. Vayamos al restaurante. Ahí podrá encontrarnos, amigo. Espérame. Salí. Ganana. ¿Leila está contigo? No, se quedaría con Eski. No, al final se quedó conmigo. Pero esta mañana se fue. La llamé por teléfono, pero no responde. Creo que Hazmed la llamó y fue por ella a mi casa. Hay que ir a la policía. Engin y Alper ya fueron. Ahí les dijeron que es muy pronto para actuar. Escúchame bien lo que voy a decirte. Si algo le pasa a Leila y a su hijo, voy a hacer que lo pagues muy caro. Insistes en desquitarte conmigo, ¿verdad? Deja de decir estupideces, Salih. ¿De qué estás hablando? Desde un principio sabía sobre los sucios negocios de Hazmed. Aún así metiste a tu hija en su casa y dejaste que la torturara, ¿no es cierto? ¿Cómo te atreves a reclamarme? Según tú, nada de esto sucedería si hubieras estado con él. Pero te recuerdo que el hubiera no existe. Ya deja de jugar el rol de madre. Qué tristeza que sigas a la defensiva. Mejor ruega porque encuentre a mi hija. ¿Qué sucede aquí? ¿Ella está otra vez enfadada? No es nada. Leila no llegó a trabajar. Y de eso era de lo que se estaba quejando. ¿Cómo era posible que tu hermana no le hubiera dicho nada? Mujer loca. Espera, ¿dices que Leila no fue a trabajar? ¿Pasa algo? No lo sé. Kanan ya le llamó, pero no le contestó. Y vino a desquitarse conmigo. ¿Kanan? Vaya, hasta por su nombre la llamaste. No tengo ánimos de comportarme con educación. Pero a ella no le agrada Leila. ¿Por qué se preocupa? Escucha, creo que ella vino a preguntar por Hazmed. Y cuando mencionó a Leila, no pude evitar preocuparme. Dijiste que estaba enfadada, ¿no? ¿Quién, hijo? La señora Kanan. Dijiste que ella estaba enfadada. Yo mismo la vi, papá. Estaba furiosa, gritando. Leila desapareció. Estoy nervioso. No sé lo que digo. Ayala. Sí, pero entonces no me grites. Hijo, anda. Vayamos a buscar a tu hermano. Querida Mesude. Dime, ¿alguna vez te he dado una noticia falsa? Por supuesto que es verdad. Así es. No, no se ha filtrado nada la prensa. ¿Mi mensaje lo recibiste? No voy a publicar la historia porque Hazmed es mi amigo. Tú la publicarás. No, no tengo información sobre el asesinato. Mírame, Sude. Te estoy haciendo un enorme favor. Como tienes la nota, ahora me debes algo. Y te lo recordaré si lo olvidas. Nos vemos pronto. No quiero que te atrevas a tocar a mi hija, Hazmed. Si lo que quieres es guerra, guerra tendrás. ¿Está la señora Kanan? ¿Tiene cita con ella? Claro que no. En cuanto sepa quién soy, querrá verme sin duda. Dile que Ayala está aquí. Soy la madre de su asistente, Leila. La señora Kanan aún no llega. No importa, la espero. No sé si vendrá hoy. De todos modos, la esperaré. Dame los teléfonos. Cuando salgas, no te atrevas a intentar engañarme. Tampoco atenderme una trampa. Porque bien sabes quién pagará las consecuencias. No me orilles a hacer algo que nadie quiere. Si algo le llega a pasar a Albert, a pesar de lo que estás diciendo. Leila, le estás dando una gran oportunidad. Sí, la de vivir. Entre más rápido hagamos esto, más rápido Albert se deshará de mí. Hazmed, si después de hoy algo le sucede a Albert, sabré quién fue. Escucha, para saber qué tan mala soy, hay que estar en la misma situación. Déjalo conmigo. Hace mucho frío allá afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está siendo policía. Vine aquí para hacer una denuncia oficial. ¿De qué, señorita? De un asesinato. Vaya por el pasillo hasta el fondo a la derecha, señorita. Esgui, ya casi no tenemos carne. ¿Solicitaste otro pedido? Uf, lo siento. Estoy muy distraída, Burak. Olvidé hacer eso, pero ahora me encargaré. Parece que el estrés te ha ayudado, te veo más enfocado y atento. Cierto. Todo lo que ha ocurrido me ha hecho concentrarme más. Antes veía que Alper y Engin se encargaban absolutamente de todo. Y por ahora tengo que ser yo el que se haga responsable del negocio. Tienes razón, pero me alegro mucho por ti. Gracias. 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 ¿Y qué pasó? Dicen que no pueden hacer nada. Perdóname, pero tengo que hacer un pedido. ¿Qué pasó? ¿Hay problemas? No, por nuestra parte no hay ninguno. ¿Y tú, Burak, tienes problemas? Algunos. Me siento cansado. Ahora que están aquí me iré a refrescar un poco. Sí, dime, Susan. Alper, Berna estuvo aquí. Pero no debiste dejarla entrar. Ella será la que no nos dejará entrar. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Nos enseñó el título de propiedad de la casa. No sé qué hizo, pero lo obtuvo. Dice que vivirá aquí con su hija y que nosotros no tenemos que ir. Que no hará una escena frente a Zizek y que tenemos que salir cuanto antes. Ay, Alper. Creo que solo está buscando asustarte. Vi el título de propiedad. Susan, ¿cómo pudo comprarla? ¿Con qué dinero? Lo que te dijo no es cierto. Descuida, Susan. Voy a hablar con Selene para que no le permita pasar ni siquiera al jardín. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos después, Susan. ¿Qué pasa, Alper? Pienso que Berna se volvió loca después del coma. Llegó a la casa diciendo que era su propiedad. Selene, ¿recuerdas que te dije que no dejaras entrar a la señora Berna? Eso no importa, Selene. Solo deja pasar a las personas que son de mi familia. Te agradezco. Alper, podría ser verdad. ¿Qué cosa es verdad? Antes que nada, te pido disculpas, amigo. Con tantas cosas pasando, no te lo dije. Engin, habla de una vez. ¿Qué ocurre? Hazmed compró tu casa. ¿Qué? Escucha, él quería ayudarte y yo... Explícate claramente. Me pidió comprarla sin avisarte. Te la vendería después, cuando estuvieras mejor económicamente. En ese entonces eran amigos. Fue hace unos meses. Pensé que era una buena opción. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada? Discúlpame. Es que... Todo sucedió tan rápido... Que lo olvidé. Rayos. Alper... Decidió confesármelo todo. ¿Cuándo fue eso? La última noche. No mencionó nada así en su primera declaración. ¿Por qué entonces yo no lo sabía? El señor Hazmed, su prometido, es buscado por asesinato. Las evidencias lo señalan culpable. Y él desapareció de pronto. ¿No buscará salvarlo con esto? Ya hemos cancelado la boda. Soy yo la que no quiere casarse, oficial. Si quiere, en cualquier revista o diario, puede verlo. Por ahora estamos separados. Y para que la prensa no nos moleste, preferimos fingir que estamos juntos. Señorita, ¿eso qué tiene que ver? Se lo voy a decir, oficial. He decidido dejar a Hazmed. Ya que por ahora... Estoy con Alper. ¿Está denunciando a su amante? Cuando vi a la esposa de Hurkán en la estación de policía, no pude soportarlo. No está bien que... que Hazmed vaya a prisión cuando sé perfectamente bien que no es culpable. Ya que a pesar de todo, Hazmed ha hecho mucho por nosotros. Procura ayudarnos siempre. ¿Conoce los motivos del señor Alper, señorita? Sé que Hurkán y él tenían muchas diferencias. Discutieron. Hurkán sacó un arma y Alper... le disparó para protegerse. ¿Tiene alguna prueba? ¿El arma? Alper la escondió en su casa. Probablemente ya la haya tirado al mar, pero... si revisa en su casa, tal vez la pueda encontrar. Señora Canan, si tiene tiempo, necesito hablar con usted. Lo siento. Programe una cita. Escuche, solo estaba haciendo cortés, pero ya recuerdo bien que usted no sabe nada de modales. Vengo a hablarle de algo importante. Muy, pero muy importante, señora. Celine, cancela mi agenda de la siguiente hora. Venga. Cancele todas sus citas de hoy. Sería lo más recomendable. Después de hablar, no sé si tenga ánimo para reuniones. Cancela todo hasta nuevo aviso. Sígame. Creí que Simgé ya no tenía influencias, pero a juzgar por su audacia me dará una sorpresa. Simgé no tiene nada que ver con esto, señora, pero sí sabe que vine a verla. Hablé ya. Leila. ¿Qué pasa con Leila? Veo que al escuchar el nombre de su linda hija se altera, no tiene nada que le exige. Albert, vete de aquí. Abre la puerta. Albert, vete de aquí. No quiero que hagas un escándalo. Abre la puerta o voy a tirarla y todo el edificio se enterará, Berna. ¡Abre ya! ¿Qué nuevo plan estás tramando? ¿Eh? ¿Qué le dijiste a Jasmet? ¿Qué le dijiste? Dímelo. Te dije que ese hombre podría asesinarnos, Berna, o no. No solo a ti. ¡A todos! Incluida Zizek. Y al resto de la familia. Lo que hiciste fue un pacto con el demonio. Y no te has dado cuenta. Si fuera a lastimarnos porque me dio la casa. Mi hija y yo estamos bien. Lárgate a resolver tus problemas. Tú fuiste quien jugó con el demonio. Maldigo el día en que te conocí, Berna. Cada maldito segundo que desperdicié amándote. Siento no haberte desconectado mientras estabas en coma. Esto no lo haces por Zizek, sino que lo haces por Leila. Confiésalo. Todos los problemas son por ella. Si algo le llega a suceder, si le tocas un cabello, Berna, verás lo que soy capaz de hacer. En cada casa que vivo, todo se destruye. No puedo creerlo. Es como si yo estuviera maldita. Incluso afecté a Alper. Tía, no es tu culpa. No hables así. No. Sí, hola. ¿Alper, hablaste con ella? ¿Está seguridad ahí, Susan? Así es. Mira, hoy no quiero que salgas a ningún lado con Zizek, ¿entiendes? Estarás en contacto con Selim. No puede dejar su puesto ni un segundo. ¿Qué? Alá, alá, dime qué sucede. Por favor, haz todo lo que te estoy diciendo, Susan. Voy a enviar a alguien más para que las cuide. Mientras no llegue esa persona, no se muevan de la casa. Ni siquiera vayan al sanitario. ¿Me escuchaste? No se muevan para nada. Alper, no me asustes. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Qué está pasando? Susan, es por tu bien. No te preocupes. Solo haz lo que te digo. Nos vemos después. ¿Y qué te dijo? No lo entendí. No lo entendí. Supongo que lo hiciste. Ya hice todo lo que me dijiste, Jasmet. Perfecto. La policía no sospechó, ¿verdad? Mira, yo no inicié esto. Lo hiciste tú, Leila. ¿Crees que me pueda ir ya? Hazlo. Sí, anda, ve y cuéntale sobre tu traición. Que te escuche mientras te mira a los ojos. Vuelve temprano a casa. Mantén tu promesa, mantén tu promesa, no más traiciones. Jasmet, si algo le llega a pasar alper o a alguien de su familia, te juro que tú lo vas a pagar. Mira, jamás he roto mis promesas, tampoco amenazo en falso. Y mientras tú cumplas nuestro trato, a Alper no le sucederá nada. No. ¡Gracias! ¿No responde? ¿Pero qué clase de pesadilla es esta? Las cosas comenzaban a mejorar y de repente estamos peor. Por ala te juro que no entiendo cómo alguien puede comportarse así por amor. ¿Cómo el amor puede lacimar tanto a una persona? No lo comprendo. Y ahora también está el otro asunto, que Berna tiene la casa de Albert. Mira, amor, perdón, Esgi. La familia de Berna era de alta sociedad y tenía dinero. Mucho más que la de Albert. Y la familia de ella insistió en un contrato prenupcial. Por eso la casa era de Albert. Pero después la familia de Berna quebró y por eso ella perdió todo. Solo obtuvo lo que sembró. ¿Crees que va a cambiar? Eso deseo. ¿Sigues con esa idea? ¿Con cuál, Engin? Pues con la de irte a Alemania. Sí, por supuesto. Con todo lo que está pasando es lo mejor para mí. Sí, me iré. Pero primero quiero que las cosas se calmen un poco. No puedo irme y dejarlos a ustedes así nada más. A Leila y a Rosgar. Desde que dijiste que te ibas me siento perdido, Esgi. Lo único en lo que puedo pensar es en ti. A pesar de lo que sucede, lo que más miedo me produce es tu partida. No importa cuánto me aferre a mi coraje. No importa dónde vaya. Todos los caminos me llevan a ti. Por favor, te lo suplico, no te vayas. Por favor. Quédate. Lo que tenga que pasar, que pase. Pero peleemos por nuestro amor, Esgi. No renuncies a nosotros. Dime quién quiere irse. Pertenezco aquí. Por favor, quédate. Te extrañé mucho. Me muero sin ti, Esgi. ¿Piensas que podemos salir de todo esto, mi amor? No tenemos otra opción. Te amo demasiado. También yo... Mucho amor. No tiene con quién jugar, ¿verdad, señora? No hay oponente. O tal vez se está sobreestimando. Ya deje los rodeos y hable directamente. Ay. No es posible que no lo haya notado. ¿O será que no le gustó mi obsequio? ¿De qué está hablando? No. ¿No se supone que es usted una muy buena ajedrecista, señora? Es un rompecabezas. Compárelo con el trabajo de Leonardo da Vinci. Está claro que cada obra tiene sus propios secretos. Quiero que me diga qué hace aquí. Yo no pierdo el tiempo como usted. Disculpe. ¿Qué podría esperarte una mujer que ni siquiera quiso tener el tiempo para cuidar de su hija? Señora Kanan, ¿o debo llamarla, Nesijé? Quiero que me entregue una suma de dinero suficientemente buena para vivir el resto de mi vida. Después de todo, la tonta que cuidó de su hija fui yo. Lo hice 20 años. No creo que haya dinero que pague eso, pero... ¿Tiene el descaro de pedir dinero después de cómo la ha tratado todos estos años? ¿Y eso qué? ¿Finalmente la cuidé? Es idéntica a usted. Siempre es difícil de complacer. Tendrá que cumplir otra condición. La escucho. Por favor, dígala. Dejará en paz a Salih. ¿A Salih? No finja. Sé que son amigos. Va a terminar con mis nervios, señora. Se lo juro. Mire, Ayla. Jamás he recogido lo que he desechado. Alguien que sale de mi vida no vuelve a entrar nunca. Usted solo recoge lo que a mí ya no me interesa. ¿Cómo se atreve a venir a amenazarme, señora? Escúcheme. No desvíe la atención de su culpabilidad. ¿Culpabilidad? ¿De qué culpabilidad está usted hablando? No hay ningún culpable. Además, esa chica no está aquí. ¿Y dónde está Leila? ¿Dónde está Leila? Ni siquiera nota lo que está pasando, señora. Yo misma le confesaré todo a mi hija cuando la encuentre. Ahora quiero que desaparezca de mi vista. Termino con mi paciencia. Debería tomarme seriamente, señora Nessie G. Se sorprendería con lo que soy capaz de hacer. Manda seguridad de inmediato. Se ríe. Me alegra sonríarle a todas las cámaras. ¿Por qué esta oficina tiene vigilancia a las 24 horas? Cuando vaya a la policía con la evidencia de su intento de chantaje, no estará tan sonriente. Ayla. ¡Ya déjenme! ¡Quiero que todo el mundo me escuche! ¡Se arrepentirá! ¡Ustedes déjenme! Debería rogar para que no sea yo quien encuentre primero a Leila. ¡Ya deja de jalarme! ¡Les digo que me dejen! ¡Basta! ¡Déjenme yo! ¡Ya! ¡Su jefa se arrepentirá de esto! ¡Se lo prometo, señora! ¡Señora Kanan, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien, no te preocupes. Esa pobre mujer está mal de la cabeza. Yo tenía tiempo molestándome. No hay de qué preocuparse. Hablé con seguridad, señora. No volverá a entrar, no tiene que preocuparse. Eso deseo, eso deseo. Escucha, ¿puedes traerme un café, por favor? Enseguida. Sí. El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de servicio, favor de llamar. ¿Dónde estabas, Albert? Con Berne, Engin. Ella habló con Jasmed y le contó absolutamente todo. Está feliz de que la casa sea suya. Después de todo, para nada me sorprende. Bueno, a mí tampoco. Pero había una esperanza. Ahora, ¿qué va a hacerle Jasmed a Leila? No quiero ni pensarlo. ¿Dónde está mi hija? Papá, cálmate ya. Te advertí que no te metieras en problemas. Ese hombre es muy peligroso. ¿Dónde está mi hija? Papá, basta ya. ¿Quiere armar un escándalo aquí? ¿Eh? Tranquilícese. No voy a hacerlo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi nieto? A todos nos preocupan ellos, Salih. Pero esto no sirve para nada. Oye, ¿ya lo sabe? Sí, Zizek, ¿quieres que te dibuje un pajarito? Me salen muy bien. No, estoy dibujando a mi mamá. Mírala bien, tiene su cabello muy largo. ¿Pero a quién le importa esa tonta? Tía. ¿Qué? ¿Ves lo que está pasando? Por eso siempre te digo que nunca te separes de tu marido, ¿eh? Pero parece que lo que te digo no te interesa en lo más mínimo. Como si fuéramos a vivir en el castillo de Jasmed, tú y yo y mi tío. ¿Y por qué no? Solo hay que esperar a que detengan a ese sujeto. Lo que no entiendes es cómo Berna obtuvo el título de propiedad de la casa. Mira, esa mujer es una estafadora. Es capaz de embaucar al mismo demonio. Con todo lo que ha hecho, podemos esperar cosas peores viniendo de ella. ¿Y qué vamos a hacer, tía? Sugiero que ya no te pongas del lado de tu hermana y me apoyes a mí. Ay, todo el tiempo te desquitas conmigo. Ah, esperen. ¿Qué pasa? Este es un reporte de última hora. El renombrado empresario Jasmed Tukú es buscado por el delito de asesinato. Así nos lo ha confirmado hace unos instantes una fuente muy cercana. El administrador de la cadena de restaurantes del empresario Jasmed Tukú fue encontrado muerto en el Parque Belgrado. Oye, tía, ¿no es el señor que visitamos el otro día? Sí, el jefe de mi papá. ¿Por qué dicen que mató? No es él, no te preocupes. Aquí no pasa nada. Merkan, ¿por qué no vas a jugar a su habitación? Anda. Ay, ¿y ahora quién será? Ve a abrir la puerta y lo... El señor Jasmed Tukú ha sido puesto en custodia por el delito de tráfico de estupefacientes. Lo que sin duda es una situación muy grave para alguien tan reconocido en toda la capital del país. Buen día. ¿Está el señor Alpererén? No se encuentra en casa, señor. Oye, ¿por qué pregunta la policía por mi papá? Escuche, señora. Tenemos una orden de cateo. No entiendo. ¿Qué están buscando aquí? Al menos límpiense los pies. Ustedes dos vayan arriba y ustedes síganme. Oigan, señor, ¿qué vamos a hacer? Por favor, explíquenme qué sucede. Esperen. Revisen esa parte. Tú revisa ya. Esto es propiedad privada. Al menos debería pedir autorización, señor. Solo hago mi trabajo. ¿Qué les pasa a todos? Tía, ¿qué haremos? No lo sé, Ilul. Al menos díganme. ¿Qué están buscando? Podemos decirle si lo que busca está aquí. No estamos escondiendo nada. ¿Se callaría? Ahora resulta que no puedo hacer ni una pregunta. Le hablaré a mi tío, es lo mejor. Sí, hazlo. Yo ni siquiera puedo pensar ahora. Mira, papá. Este hombre ha hecho mucho por nosotros. ¿Sí? ¿No es justo que ahora lo culpes? ¿Cómo pude aceptar y apoyarte en tu plan? ¿Cómo pensé que podría tener éxito algo así? Cada vez que quería advertirte del peligro, me decías, papá, no tengas miedo. Y mira ahora en lo que estamos metidos. Si Hasmet se entera que estamos detrás de todo esto y que tú lo denunciaste, entonces nos llevará a todos a nuestras tumbas al mismo tiempo. Cierre la maldita boca, Salih. Recuerde dónde está. ¿Y tú, Engin? Contesta. ¿Cómo pudiste apoyarlos en esta locura? ¿Eh? Tú eres quien mejor conoce a ese sujeto. Escuche, señor Salih, ¿qué obtiene con culpar a todos y reaccionar así? También estamos muy preocupados por Leila. No nos ponga más nerviosos, por favor. Leila. ¿Hija? ¿Lila? Leila. Estábamos preocupados por ti. ¿Estás bien? Ruzgar, ven con tu abuelo. ¿Qué te ocurrió? Pero ¿en dónde estabas, Leila? Leila, ¿en dónde estabas? Bienvenida. ¿Estás bien? Dime, ¿qué te dijo ese hombre? ¿Te hizo algo? ¿Qué te dijo para permitirte salir? ¿Cómo te dejó en libertad, Leila? Hija mía. Leila, por favor, di algo. Queremos saber qué fue lo que te pasó. Dinos, hija. Está bien, no vamos a presionarte. Es obvio que estás asustada. Leila, no hagas esto, amor. ¿Qué te dijo? ¿Cómo llegaste aquí? Estoy bien, en serio. No me lastimó para nada. No dije nada. Él solo trató de convencerme de que era inocente. ¿Hermana, segura que eso fue todo? Leila, mira. Berna ya le dijo todo a Jasmet. Él sabe sobre lo nuestro. Es imposible que no te haya dicho nada, amor. ¿Puedes decírmelo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Busco al señor Alper. ¿Me busca a mí? Acompáñeme, señor. ¿Y para qué? Tiene que declarar en el caso de un asesinato. Pero yo no he hecho nada oficial. Adelante, venga conmigo. Tiene que declarar. Esposen al señor. Esposen al señor Alper. Perdóname. Voy a llamar al abogado. No te preocupes, Albert. Sí, justo se lo están llevando, abogado. No, mire, no lo sé, eso es lo que debemos investigar antes de ir a la estación de policía. Llegué antes que Albert declare. Está bien. ¿Qué, no vamos a hacer nada? No puede ser. Solo llegaron y se lo llevaron. Ahora, ¿qué ocurre? Los hombres de Jazmed estaban siguiendo a Albert a través de una cámara. Me lo mostró todo. Si no hacía lo que me pedía, él lo mataría. Qué desgraciado es. Caímos en nuestra propia trampa, ¿no es así? Por favor, debemos actuar. Está bien. Dime qué fue lo que le dijiste a la policía. Les dije que Albert había matado a Burkhan y que escondió el arma en su casa. Un hombre de Jazmed va a dejar el arma en casa de Albert, ¿entiendes? No puede ser. Con eso no quedará en libertad. Ten cuidado. No puede ser. ¿Por qué no contesta su teléfono en un momento como este? ¿Qué estaba haciendo esa arma aquí? Escucha, no sé qué pensar. Pero Albert no dejaría un arma en la casa sabiendo que está Zizek. ¿Qué pasará ahora, tía? Lo siento, no puedo tranquilizar a Zizek. ¿Localizaron a mi tío? Tía, ¿y si la policía ya lo encontró y lo arrestó? ¿Qué vamos a hacer? Que Alá no lo permita. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que él hizo? Tal vez deberíamos llamar a Burak. No. Mejor voy a ir al restaurante, tía. Espera, espera. Vayamos juntas, ¿sí? Tú ve por Zizek Mercan, andando, niñas. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dime, ¿hay novedades? ¡Suscríbete al canal! Leila recién llegó al restaurante, por si quería saberlo. Desde luego que quería saberlo. ¿En dónde estaba Salih? Ni preguntes, pero todo se complicó mucho. ¿Qué pasó, Salih? Hazmed encontró a Leila y la amenazó. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero, entonces, ¿cómo llegó con ustedes? ¿La dejó marcharse? Acusó a Alper. Y la policía llegó y se lo llevó. Así que se encuentra detenido. ¿Y de qué lo está acusando? Del asesinato. Hazmed lo culpará de todo. Está bien. No podemos seguir hablando de esto por teléfono. Así que voy para allá. ¿Dónde está Rusla? Está jugando con Jack Verdi. Anda, come. Te vas a sentir mejor. ¿Qué está pasando? Otra vez tú. Ya te dije que no te quiero. Zizek, quiero que guardes silencio y que te quedes con Mercan. Ya quiero ver a mi papá. Alper, ¿dónde está? ¿Acaso nadie va a responderme? Zizek, dime algo. ¿No te gustaría salir a jugar? No quiero. ¿Mi papá dónde está? Con la policía. La policía estuvo en la casa y la registraron todas sin decir nada. No entiendo qué está pasando. Hablaremos después. ¿Está bien, Susan? Te explicaré más tarde. Ay, querida Esgi, la niña ya se dio cuenta de todo lo que pasa. ¿En qué estación está? Está en la estación de Maltepe. Engin está con él. Ya le hablaron a su abogado. Tranquilas. Discúlpame, pero yo sigo sin entender qué está pasando aquí. ¿Y Burak en dónde está? Burak salió, pero él no sabe nada. Niñas, mejor ya vámonos de aquí. Oye, Susan, ¿y por qué no dejas a las niñas? No me voy a quedar. No, yo tampoco. Yo tampoco me quedaré. No quiero estar con esa mujer. Alper quiere que estemos juntas. No quiere que las pierda de vista, así que vendrán conmigo. Vámonos de aquí de inmediato. Ya vámonos de aquí, niñas. Andando. Deprisa. Aychuss. Baj Dude. ¡Gracias! ¡Gracias! mindfules a los días. ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!